Nosotros te van a comentar después, ¿no? Sí. Sí. Al final. Ya. Bueno. Buenas noches, contigo. Daremos inicio. Yo voy a... Una charla más que el día de hoy tenemos a... La doctora Reynoso y la doctora Guillermo Sánchez. Reynoso hizo el representado médico en la Universidad de Sao Paulo, en hospitales clínicas, y también hizo la subespecialidad en la Universidad de Sao Paulo, en hospitales clínicas, la subespecialidad de catarata y cirugía refractiva. Actualmente trabaja en el Instituto Nacional de Tremología como médico de consultorios generales. Ya, Víctor. Muchas gracias por participar en esta charla. Muchas gracias al doctor Muro y a usted, doctor Ruiz, por la invitación. El día de hoy la charla va a estar compuesta de dos partes. La primera parte va a ser la revisión bibliográfica, y la va a realizar la doctora Beatriz. Y al final de la revisión presentará el caso que tiene que ver con el tema que es catarata blanca. La doctora Beatriz Guillermo es la residente de tercer año, quien está encargada de la revisión. Buenas noches con todos. El día de hoy vamos a desarrollar el tema de catarata blanca. Para empezar, la catarata blanca constituye un desafío para todos los cirujanos, debido a algunas características propias de este tipo de catarata. Y también se ha demostrado que en cirujanos con mayor experiencia o cirujanos expertos, este tipo de cataratas van a ser más propensas a sufrir complicaciones. En cuanto a la prevalencia de la catarata blanca, va a variar según cada país, siendo más frecuente en países en vías de desarrollo. Se señala que esta viene a ser responsable de aproximadamente el 0.04% de ceguera en países desarrollados, comparado con el 85% que puede ser en áreas remotas tales como la India. En América Latina se señala que existe una prevalencia de aproximadamente 41 a 68%, y esto va a variar de acuerdo a las zonas donde se ha realizado el estudio, ya sean zonas rurales o zonas urbanas. En nuestro país se señala que la catarata blanca viene a ser responsable de más de la mitad de las causas de los casos de ceguera bilateral. Este es realizado en el norte de nuestro país. Pero entonces, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de catarata blanca? La catarata blanca es aquella que va a presentar una opacificación total del cristalino, que ocluye la visualización del fondo de ojo y no permite identificar el reflejo roto. Por ende, requiere una evaluación minuciosa durante la microscopía y también la anamnesis. Y también se va a requerir solicitar tanto una ecografía en modo de para despertar alguna patología del segmento posterior. Y durante la evaluación siempre se debe evaluar la función pupilar y también despertar la presencia del departamento. La clasificación de la catarata blanca no existe un consenso, pero la mayoría de las revisiones que hemos realizado la clasifican como catarata madura, hipermadura o catarata inclinicente. Como les he señalado, no existe una clasificación estándar o un consenso en cómo clasificar la catarata blanca. Pero la mayoría de estudios que hemos revisado hacen referencia a esta clasificación realizada por clasificos en el año 99. Y esta clasificación se basa en las características videomicroscópicas, en las características de cobertía en modo A y en las características del núcleo. La catarata tipo 1 viene a ser aquella que tiene una apariencia homogénea blanca, puede presentar burbujas en la corteza anterior y una cámara anterior estrecha. Esta va a tener una reflectividad interna alta y esto se va a deber principalmente a la interfase entre el núcleo y la corteza. Los núcleos de este tipo de cataratas tienen una dureza de grado 3 a 4 según Lox, van a ser de pequeño volumen y van a ser móviles. Estas características corresponderían a la catarata inclinicente y el tipo 2 es aquella catarata que presenta una coloración blanca en la parte anterior del cristalino, la cámara anterior más estrecha y también presenta una reflectividad interna baja y esto se debe a la ausencia de esta interfase entre el núcleo y la corteza. La dureza del núcleo viene a ser de grado 4 a 5 y estos se van a caracterizar por ser voluminosos. Esto correspondería a las cataratas maduras. En cuanto a las cataratas hipermaduras, este tipo de cataratas se van a caracterizar por tener una cápsula anterior fibrosada, un núcleo muy esclerótico brunescente y la reflectividad va a ser muy baja y esto se debe a la dureza del núcleo. La dureza del núcleo es aproximadamente de grado 5, es un núcleo voluminoso y no se va a observar la corteza. Esta correspondería a una catarata hipermadura. En cuanto, hay otros autores como Centurión y colaboradores que clasifican a la catarata blanca en dos grupos. Es una catarata normotensa e inclinicente. En la catarata normotensa, esto se incluyen tanto a las cataratas hipermaduras, maduras y la montañana, y en la catarata intumescente incluyen aquellas que tienen un grosor de cristalino mayor a 5.5 milímetros, una forma esperiforme, una cámara anterior propuesta funda menor de 2 milímetros, un ángulo con un grado estrecho menos de 45 grados, y a diferencia de las cataratas normotensas, estas van a tener unos núcleos de menor densidad. Tal como podemos observar en esta imagen, las intumescentes tienen una forma esperiforme, un grosor de cristalino que viene a ser el factor más importante para diferenciarlas de las normotensas, y un núcleo de menor densidad comparado con las cataratas normotensas. Este estudio, para clasificar este tipo de cataratas, se basa en un grosor de más de 5.5 milímetros, pero sugieren que un grosor de más de 5.36 ya podría ser sugestivo de presencia de cataratas intumescente. Este es otro tipo de clasificación del tipo de catarata blanca, y esta clasificación ya se basa en tanto las características morcológicas de la catarata, así también como la dinámica intraoperatoria, y la dificultad y el comportamiento de la porcelorrexis durante la cirugía. Esto se realiza mediante una tomografía de coherencia óptica integrada al microscopio de la cirugía, y señala que las cataratas tipo 1 son aquellas cataratas que van a presentar una apariencia más homogénea de áreas hiperreflectantes, homogéneas. La convexidad de la cápsula anterior va a ser menor, y esta es cuando se realiza una función para iniciar la cápsula rexis. No existe salida de líquido o de material cortical licuado. Por tanto, este tipo de cataratas no van a presentar un aumento de la presión intralenticular, el riesgo de extensión de la cápsula rexis va a ser baja, y la estrategia de manejo que se recomienda en este caso de cataratas es una cápsula rexis titular continua en un solo paso. Entonces, el tipo 2, este tipo de cataratas son aquellas que van a presentar pequeñas áreas hiperreflectivas que vienen a ser colecciones de la corteza licuada, y este tipo de cataratas se van a caracterizar porque al momento de iniciar la cápsula rexis va a presentar un abultamiento, pero no va a haber una salida de líquido. Esto va a implicar que este tipo de cataratas van a presentar una presión intralenticular elevada con una resolución de la presión intralenticular y el riesgo de extensión de la cápsula rexis titular continua es alto. Por eso, en este caso, la estrategia de manejo de la cápsula rexis se recomienda realizar una cápsula rexis titular continua en dos pasos, y se recomienda realizar una aspiración con bianuales después de una pequeña rexis. El tipo 3, este tipo de cataratas va a presentar colección, a diferencia del anterior en que existían áreas hiperreflectantes, pero no eran áreas concluentes, en este tipo se van a caracterizar porque estas varias áreas van a concluir. Y al momento de realizar la cápsula rexis va a producirse liberación de fluido. Este tipo de cataratas se caracteriza por tener una presión intralenticular elevada, por haber una liberación de fluido al inicio de la cápsula rexis, y tras la cápsula rexis, una resolución de la presión intralenticular puede ser parcial, y el riesgo de la extensión de la cápsula rexis titular continua es moderado. La estrategia de manejo en estos pasos también se recomienda la cápsula rexis titular continua en dos pasos, y también se recomienda la aspiración de la corteza licuada, ya sea con bianuales o con una buca. Este es el tipo 4, de la clasificación tipo 4, esta es la que refiere que existe una, es homogénea, tiene un aspecto de vidrio esmirilado, lo señala, y esto se debe a que las áreas hiporreflexantes son homogéneas. Eso se debe a que toda la corteza va a estar licuada, y al momento de iniciar la cápsula rexis va a existir salida también o liberación de fluido. Este tipo de cataratas le señala un aspecto de vidrio esmirilado homogéneo, no va a presentar convexidad, existe un aumento de la presión intralenticular, pero tras el inicio de la cápsula rexis va a existir una resolución de esta. Por eso el riesgo de extensión de la cápsula rexis titular continua es bajo. En este tipo de cataratas se recomienda una descompresión de la cámara anterior para facilitar la salida del líquido, y también va a permitir mejorar la visualización de la cápsula, y posiblemente seguir con una cápsula rexis titular continua. Como hemos visto, no existe una clasificación estándar sobre el tipo de catarata, pero el objetivo de estas clasificaciones es tratar de predecir el comportamiento de estas cataratas durante la cirugía para así poder evitar las potenciales complicaciones que se puedan presentar. Como lo mencioné anteriormente, nosotros hemos realizado la... Básicamente estamos empleando la clasificación que más se emplea, que es en tres tipos. La catarata intumescente no se conoce el mecanismo fisiopatológico por el cual se produce, pero esta se debe a una disfunción de las células epiteliales, lo cual va a conllevar a una alteración de la bomba de sodio-potasio, y esto conlleva un movimiento de la presión osmótica y el edema de células epiteliales. Entre las causas están en enfermedades sistémicas, tales como diabetes mellitus, puede también ser causa traumática o otros. Es importante señalar que en la ultramicroscopía existen colecciones de material celular en la cápsula, material celular degradado, y estas son mucho más frecuentes en las cataratas intumescentes, y se señala que estas podrían ser las causantes de producir los desgarros en este tipo de cataratas. Entre las características que presentan este tipo de cataratas son que van a presentar una cápsula delgada, lo cual va a interferir con el desarrollo de una cápsula racis circular continua, una cámara anterior estrecha, y esto principalmente se debe al aumento de la longitud axial del cristalino, una debilidad, también están asociados a debilidad sonular, aumento de la presión intraventricular, y van a tener el riesgo de desarrollar el glaucoma facolítico o facolítico. En cuanto a la catarata madura y par madura, esta se señala que las causas son una progresión de la catarata inmadura senil. La catarata madura es cuando toda la corteza se posifica, y la cámara anterior es normal, la profundidad de la cámara anterior es normal. En la catarata y par madura, la cápsula anterior va a ser fibrótica, y va a existir lipofección cortical, puede presentarse una o ambas. Entre las características están que van a presentar placas en la cápsula anterior, y esto va a conllevar a un mayor riesgo de que se hicieran de la cápsula racis circular continua, y esto se puede prevenir empleando tijeras. Los núcleos duros y voluminosos van a ser también un problema un desafío ya que van a implicar un mayor empleo de energía durante la facomultiputación. Este tipo de cataratas se pueden asociar a debilidad celular, por eso durante la evaluación es muy importante buscar si existe facodemesis. Este tipo de cataratas también se pueden asociar a un bajo recuento endotelial, a presencia de pseudoescoliación, por lo cual debemos buscar signos de pseudoescoliación, y también estas se asocian muchas veces a una inadecuada dilatación pupilar. Entonces, ¿cuáles son las dificultades potenciales durante la cirugía de este tipo de cataratas? ¿O por qué se dan? Principalmente se dan por las características de la cápsula anterior, por las características de la corteza, porque existe un aumento de la presión intracopsicular, porque existe una dilatación pupilar insuficiente, por lo cual esto se debe prever antes de la cirugía, para poder emplear algún midrático intracameral, o también se puede hacer con el mismo disco. En cuanto a las características del núcleo, principalmente debido a la dureza, el tamaño y a la movilidad dentro de la cápsula, van a constituir dificultades potenciales para la cirugía de este tipo de cataratas. En cuanto al abordaje, el abordaje de la catarata blanca puede ser por extracción extracapsular de catarata, puede ser por cirugía manual de catarata de la incisión pequeña, los CICS, o también se puede hacer por faconmulsificación. Tanto los CICS como la faconmulsificación han demostrado tener mejores resultados visuales, comparado a la extracapsular para el manejo de este tipo de cataratas. Este es un estudio que se realiza en 5 pacientes con catarata blanca, de las cuales 67 eran cataratas maduras, 16 eran incinescentes y 17 eran hipermaduras. En este estudio, en 4 casos, no se logra una cápsula red sin circular continua, pero en todas ellas se logra completar con una capsulotomía en abrelatas. En ningún caso se encuentra en diálisis celular, no se encuentran casos de ruptura de RCP y a los 40 días, el 94% de los pacientes logra una agudeza visual mejora 20-30. Y las complicaciones post-operatorias es aproximadamente del 23%, lo cual equivale a 18% a 27% de los pacientes. Y este estudio concluye que los CICS van a ser una alternativa segura y eficaz para el manejo de cataratas blancas y sí recomiendan el uso del azul de tripán para mejorar la visualización de la cápsula anterior debido a la ausencia del reflejo rojo. Esta es una tabla donde muestran varios estudios que se han realizado sobre la facomulsificación en ojos con catarata blanca. De esta tabla podemos señalar que la complicación intraoperatoria más frecuente viene a ser una cápsula rexis incompleta seguida de la ruptura capsular posterior. La incidencia de estas complicaciones varía en estudios que señalan de una incidencia de 3.8% a la más baja a una incidencia de 28% a la más alta. Y la complicación post-operatoria más frecuente viene a ser el edema corneal transitorio y esto principalmente se debe a la energía empleada durante la facomulificación. Y podemos ver que en este tipo de cataratas se logra una buena agudeza visual. La mayoría con agudeza visual mejora 20-30. Entonces, este es otro estudio que va a comparar tanto la facomulsificación frente a los CICS en catarata blanca. Este es un estudio que se realiza en 270 ojos en los cuales en 133 se realiza facomulsificación y en CICS se realiza en 137 y se realiza un seguimiento de 6 semanas. A diferencia de otros estudios, este estudio señala que el tiempo operatorio en los CICS es menor que el tiempo de FACO. También por ello señalan que la prevalencia de la incidencia del edema corneal transitorio es menor en el grupo CICS y la ruptura capsular posterior se presenta en 3 pacientes en FACO y 2 en el grupo CICS. Pero no existe diferencia significativa. En cuanto a los resultados visuales, este estudio encuentra que tanto el FACO como el CICS tienen resultados visuales comparables. No existe diferencia significativa entre ambas, tanto en la dureza mejor corregida o la dureza sin corrección. Tanto al primer día postoperatorio como a las 6 semanas postoperatoria. Este artículo concluye que ambas técnicas son seguras y eficaces con baja incidencia de complicaciones y con buenos resultados visuales. Entonces, como le mencioné, las principales complicaciones que van a tener o los principales desafíos que se van a tener durante la cirugía de este tipo de cataratas va a ser el manejo de la cápsula para realizar una cápsula rexis circular continua y el manejo del núcleo. En cuanto al manejo de la cápsula, la extensión periférica de la cápsula rexis es una de las complicaciones más frecuentes en este tipo de cataratas y esta se caracteriza por una extensión radial en la cápsula rexis. Este es un estudio que señala que de acuerdo a la posición y al movimiento del flap o de ambos extremos de la extensión radial, podemos determinar si esta va a presentar una ruptura capsular posterior o si es que no existe una ruptura capsular posterior y esto puede conducir o puede dirigir nuestros siguientes pasos. Señalan que cuando estos flaps están invertidos y se pueden mover, no existe RCP, es decir, el desgarro no ha ido más atrás del ecuador. Pero si estos flaps o estos bordes se encuentran invertidos y no móviles, entonces el desgarro ha cruzado el ecuador, o sea, es decir, ha habido ruptura capsular posterior. La bandera argentina es otro signo, es otro signo frecuente o es otra complicación frecuente en este tipo de cataratas y tiene una incidencia que varía entre el 3.85 a 28%, ¿no? Y las complicaciones de esta, las complicaciones de este, de la bandera argentina van a ser ruptura capsular posterior, va a conllevar a ruptura celular, pérdida de vitrio, núcleo retenido, núcleo recaído, incapacidad para colocar el lente intraocular y también conllevar a daño endotelial corneal. Entonces, ¿cómo podemos prevenir tanto la extensión periférica de la cápsula rexis como la bandera argentina? Se recomienda el empleo de manitol preoperatorio, 250 mililitros de manitol endomenoso, 60 minutos antes de la cirugía. También se recomienda el uso de azul de tripán a una concentración de 0.6% y esto va a dar una mejor visibilidad de la cápsula rexis circular continua y también recomiendan usar viscoelásticos cohesivos de alta viscosidad, de alta densidad, ¿no? Y esto con la finalidad de mantener una adecuada profundidad de la cámara anterior con apropiadas presiones. Y el viscoelástico que se recomienda viene a ser el GILON5, el cual es el dialuronato de sodio al 2.3%, ¿no? Y es de elevado peso molecular y también de elevada viscosidad, ¿no? Porque es un viscoelástico cohesivo. También se señala que se puede emplear la tomografía de coherencia óptica del segmento anterior para prevenir estos signos, ¿no? Y esto se señala que se puede realizar previamente una tomografía a este tipo de cataratas para identificar zonas o bolsillos del fluido subcapsular colectados y esto va a permitir el manejo con una aguja de 30G que va a permitir absorber este líquido con la finalidad de disminuir la presión intralenticular y por ende disminuir las posibilidades de complicaciones capsulares. Pero también existen otras técnicas que tienen el mismo objetivo, ¿no? Disminuir la presión intralenticular para disminuir las complicaciones capsulares. Esta es, por ejemplo, la facofapsulotomía. Esta, la facofapsulotomía emplea un viscoelástico altamente cohesivo tal como está recomendado y esta se va a caracterizar porque se introduce la punta del faco, se ingresa en la cámara anterior y se realiza una punción al centro de la corteza con la potencia del ultrasonido y posteriormente se aspira con la finalidad de equilibrar las presiones. Este es un estudio que compara en el grupo 1 donde se realiza la facofapsulotomía y en el grupo 2 donde no se realiza, ¿no? Y se emplea solamente el visco de alta, cohesivo de alta viscosidad. Y en este estudio encuentran que los desgarros capsulares son más frecuentes en aquellos donde no se realiza la facofapsulotomía, encontrando que esta diferencia es significativa. Igualmente encontramos que la RCP es, bueno, se encuentran dos pacientes en el grupo que no se realiza la facofapsulotomía pero no es una diferencia significativa. Este es otro estudio que, otra técnica que es la minirexis para cataratas blancas intumescentes y este también es el que se conoce como la rexis en dos pasos, ¿no? Donde inicialmente se realiza una pequeña rexis a través de la cual se absorbe la corteza licuada y para disminuir la presión intralenticular y está demostrado que va a prevenir desgarros radiales de la cápsula rexis definitiva y también previene otras complicaciones intraoperatorias debido a la presión intracopularal. Esta también tiene el mismo objetivo disminuir la presión intralenticular y esta es la que se realiza en esta empresa a diferencia de las otras se realiza con una aguja de 25 G y es el grupo 2 y este compara, ¿no? con la técnica convencional o sea, sin realizar la descompresión de lente realizando con la descompresión de lente que es el grupo 2 y señala que al realizar la descompresión con la aguja se reduce el riesgo de desgarros radiales capsulares y también disminuye el riesgo de conversión a una cirugía extracapsular durante la apondusificación. Sin embargo, en los últimos años aparecen más técnicas o nuevos dispositivos para lograr una capsulotomía mucho más homogénea o lograr una capsulotomía mucho más precisa, ¿no? ¿Por qué? Porque se ha demostrado que una capsulotomía de tamaño correcto de un tamaño de aproximadamente 5.25 milímetros se va a asociar a una mayor prevención de la opacidad capsular posterior así también como que va a predecir mejor la posición efectiva de lente. Entonces, cada vez se busca que las capsulotomías sean mucho más precisas. y este es un dispositivo que se le denomina el septo que va a consistir en una ventosa de silicona. Es un dispositivo manual. Este es una ventosa de silicona y dentro tiene un anillo de capsulotomía de nitinol. Una vez que por la incisión principal que aproximadamente es una incisión estándar de 2.2 milímetros se va a introducir este dispositivo a la cámara anterior y una vez en la cámara anterior esta se extiende se aplica se presiona uno de los controles tiene una acción como una ventosa y posteriormente se transmite un pulso de onda de 4 milisegundos y esto va a realizar la capsulotomía. Este es un estudio donde emplea este dispositivo en 12 ojos que vienen a ser cataratas intumescentes y hace un seguimiento de 8 meses y señala que en el 100% se logra una capsulotomía completa y esto logra un alivio inmediato de la presión intralenticular y que además no es el empleo de este dispositivo no va a interferir con los siguientes pasos e incluso señalan que se puede realizar en pupilas pequeñas ya que se puede introducir debajo del iris y no requiere el empleo de azul de tripán. También entre estos sistemas aparece la cirugía de catarata asistida por láser para catarata blanca que supuestamente va a ocasionar una mejor capsulorrexis con un recubrimiento y un centramiento correcto. Este estudio incluye 58 ojos de las cuales cataratas maduras eran 24 intumescentes eran 28 y cataratas morganianas eran 6. Este estudio señala que no se realiza una capsulotomía completa en el 100% de los pacientes. Encuentra que la capsulotomía incompleta es aproximadamente en 17% de los pacientes pero no encontró signos de la bandera a que contienen ninguno de esos pacientes. No ruptura capsular posterior y señala que los factores de riesgo principales para una capsulotomía incompleta vienen a ser el grosor de cristalino que es el principal factor de riesgo y el seguido de las cataratas morganianas. Por lo cual estos autores recomiendan no realizar una capsulotomía completo láser en cataratas morganianas y esto se debe principalmente que al iniciar el láser va a existir un desacoplamiento entre el sistema láser y el ojo o sea no va a haber una correcta posición de la cápsula anterior debido a que sale la corteza licuada entonces va a ocurrir que la cápsula anterior se va a hacer mucho más profunda y esto podría ser también la causa de que en este grupo se haya una capsulotomía incompleta. En cuanto al manejo del núcleo el manejo del núcleo es el manejo del núcleo viene a ser bueno constituye un desafío en este tipo de cataratas principalmente por el grado de dirección el abordaje del núcleo se puede realizar por dos por dos caminos por una fragmentación por una facomultificación convencional o puede realizarse también la fragmentación asistida con láser tanto segundo que es con los flags pero también hay algunos reportes que señalan que existe una fragmentación manual que así como el seto que les mencioné para realizar la capsulotomía existe un minilog que es una especie de ASAC o un dispositivo que puede ayudar a la fragmentación a la fragmentación manual del cristalino pero no existen muchos reportes de estudios de bastantes pacientes los reportes que presentan son escasos en cuanto a la fragmentación del núcleo porfa con multiplicación hay que recordar que las cataratas intimescentes muchas veces tienen un núcleo de menor densidad y estas incluso se pueden retirar con irrigación y aspiración en algunos casos principalmente cuando son pacientes jóvenes asociados a traumatismo en cambio las cataratas infermaduras y maduras estas se van a caracterizar por tener fibras de lentes duras y adherentes y en muchos casos van a presentar una placa posterior coreácea y dura que va a dificultar la fragmentación que va a dificultar la fragmentación total en cuanto a las técnicas para el manejo del núcleo existen varias técnicas que se pueden emplear la técnica de dividir y conquista y las maniobras de shock entre las maniobras de dividir y conquista se recomienda que se deben realizar surcos anchos y profundos que permitan o que den más espacio de trabajo para la punta del papo y para un segundo instrumento pero se señala que puede haber problemas en el esculpido profundo y dada que falta corteza existe un riesgo de ruptura capsular posterior las maniobras de shock esta se señala que en este tipo de cataratas pueden ser más beneficiosas porque va a ocasionar va a producir pequeñas piezas mucho más manejables para para la aspiración sin embargo se señala que en las maniobras de shock en estas cataratas sobre todo en aquellas cataratas que presentan una placa posterior coriaza muchas veces no se logra una fragmentación completa por eso encontré esta es una técnica que va a incluir la técnica que va a combinar la técnica del shock con performaciones consecutivas y en esta técnica en el 100% de los casos se logra una fragmentación completa del cristalino incluida en aquellas que presentaban placas posteriores en 100% de los casos se logra una implantación de lente intraocular y no reportan complicaciones intraoperatorias como ruptura capsular posterior pérdida de vito o desgarros en la cápsula anterior esto es una técnica que se aplica en 80 ojos la técnica consiste principalmente en realizar al inicio tres o cuatro agujeros consecutivos en el endonucleo primero se inicia al borde de la cápsula y posteriormente y se va cada vez hacia el centro se va al centro y posteriormente se realiza con el con el chopper se realiza un movimiento transversal y con ello se señala que se logra la división completa del núcleo también los flaps se pueden emplear para la fragmentación del núcleo en este tipo de cataratas se creía que los flaps al reemplazar la energía del el centro láser al reemplazar la energía del ultrasonido es decir que va a existir una reducción de la energía de aproximadamente 33% se cree que este tipo de que esta se va a asociar a una menor incidencia de démon macular cistoide pseudofágico ya que esta se asocia a la energía del ultrasonido y también como existe un menor tiempo de tiempo efectivo de la facomulsificación se asociaría con una menor pérdida de células endoteliales debido a estas características ya que en las cataratas duras existe un mayor empleo de energía y estas cataratas maduras se pueden asociar a bajo recuento endotelial que creía que estos flags podrían ser una importante alternativa pero en el estudio que hemos revisado se señala que solamente se logra una fragmentación efectiva en el 28% de los casos y la fragmentación es inefectiva o parcialmente efectiva aproximadamente en el 70% de los casos este artículo señala que no se debe realizar la fragmentación asistida por láser en cataratas morganianas y esto principalmente es al descentramiento del núcleo a que se va a desacoplar el sistema de frente al láser con el ojo bueno para terminar señalar que la ruptura capsular posterior puede ser una complicación frecuente en este tipo de cataratas la incidencia de la ruptura capsular posterior va a variar según los reportes y el abordaje empleado en la faco multiplicación algunos señalan una incidencia de 10 a 11% en los flags señalan una incidencia de 0 algunos estudios hasta 12 a 3% pero estos ya son en cirujanas que han realizado varias cataratas de este tipo varias cataratas usando este sistema entonces esto podría haberse aumentado cuando los cirujanas inician su curva y también señalar que la incidencia de caída del núcleo de todas las cirugías de catarata es aproximadamente de 0.07% pero el factor de riesgo más importante para desarrollar esta complicación viene a ser la catarata blanca entonces ¿qué concluimos de la exposición? de la exposición concluimos que la capsulotomía constituye una dificultad potencial y más importante durante la cirugía de catarata blanca los FLAGS pueden resultar efectivos para la capsulotomía pero no han demostrado ser superiores a la capsulorexis circular continua la fragmentación con FLAGS debe ser considerado de forma cuidadosa principalmente en este tipo de cataratas y el manejo de la catarata blanca va a requerir un adecuado planteamiento de la cirugía excelente Beatriz muy bien ya puedo compartir mi pantalla ¿no? sí sí compártelo bueno este es un paciente de sexo femenino de 52 años que acude con un tiempo de enfermedad de un año y con disminución de la agudeza visual en ambos ojos niega enfermedades anteriores niega traumas niega diabetes de expresión alta y cirugías saludable y no usa medicamentos esta es una foto de la biomicroscopía con después de echarle tropicamina en gotas a ambos ojos esta es una de frente y de frente del ojo derecho y del ojo izquierdo presenta una catarata blanca en ambos ojos y estos son lo que presenta en la agudeza visual presenta una cuenta de dos un metro en el ojo derecho y movimiento de manos en el ojo izquierdo no mejora con agujero estenopédico la presión está en 14 en ambos ojos la cámara formada y la pupila reactiva un vanhering de 2 y 3 en ambos ojos y un N6 según la clasificación LOX3 fondo de ojo no evaluable por lo cual queda como catarata blanca en ambos ojos y planteamos realizarle una cirugía de catarata previo a esto le pedimos exámenes de laboratorio riesgo quirúrgico ecografía microscopía especular biometría una UVM y una densitometría con pentacal primero abordamos el ojo izquierdo esta es la microscopía especular del ojo izquierdo presenta una densidad mayor de 2.000 en ambos ojos un polimegatismo en 39 y 42 en ojo derecho e izquierdo un premorfismo menos de 50 en ambos ojos gutas presentadas solo en el ojo izquierdo que fue el ojo que elegimos operar primero y una paquimetría en 494 y 477 ojo derecho y ojo izquierdo respectivamente en la ecografía la retina estaba aplicada no tenía no tenía alteraciones está normal en ambos ojos en el ojo izquierdo presentaba un ACD de 2.44 y elegimos colocarle un lente SAIS más 27 y o también si hacíamos la técnica de SIX o Mininook un lente UV Lens más 26 tenía un astigmatismo en aquí como se ve en la pantalla de uno corneano y ese fue el ojo que se decidió operar le realizamos esta UVM acá hay una primera medida que en la pantalla se ve C3 que dice 4.89 que es la es una recta trazada entre la cápsula anterior y la cápsula posterior del cristalino y lo normal es que los cristalinos deben tener entre 2.5 a 4 milímetros en este caso tenía 4.89 y según el artículo de Virgilio Centurión que él considera que para que sea intumescente debería tener más de 5.36 y otros autores mencionan que debe ser más de 5.5 bueno según esa clasificación esta catarata sería normotensa una cámara otra hay otra línea que es S2 y ahí es S2.01 que es una línea trazada de la cápsula anterior del cristalino al endotelio que es en la QD y es de 2.01 según la UVM y otro que es C1 que es 0.5 milímetros que es del endotelio al epitelio corneano de ahí en este otro gráfico de la UVM es básicamente lo que hacen a veces los ecografistas me parece que le hizo el doctor a Yamamani la UVM se traza una línea horizontal de espolón a espolón que es lo que mide ahí C1 que es 10.58 milímetros y de ahí se trazan desde el centro de esa línea hacia el endotelio corneano otra línea que es el C2 que es el que indica 2.69 y de ese mismo centro se traza la cápsula anterior del cristalino y es 0.65 uno hace una relación entre C3 y C2 y tiene un dato sobre el volta cristaliniano o sea cuán anteriorizado está el volta para que sea considerado facomórfico de acuerdo a la UVM tiene que ser mayor al 30% en nuestro caso en el ojo izquierdo era 24% entonces no estaba tan anteriorizado si bien la cámara estaba en 2 esto esta es otra imagen para medir los ángulos ahí no se ve muy bien pero dos ángulos estaban cerrados y como vamos a ver en el informe una córnea aproximadamente de 0.5 milímetros es un le hice un UVM con una sonda de 25 MHz en el ojo izquierdo el espesor central corneano es 0.5 milímetros la cámara anterior desde el endotelio hasta la cápsula anterior es 2.01 ángulo cerrado en sector nasal y temporal y estrecho en superior inferior cristalino cataratoso de 4.89 en su eje antero posterior leemente anteriorizado y presentaba mayor ecogenicidad que lo podemos ver ahí en eso que está más que tiene más hiperecogenia en el centro en relación a la corteza y un bol de cristalino menor en 30% no presentaba efecto focomórfico bueno esta es una imagen del pentacán y también sirve para realizar densitometría no solamente para ver los mapas axiales o los mapas tangenciales o la elevación anterior o posterior para determinar si un paciente es candidato para cirugía refractiva sino también se puede hacer estas medidas y ahí tiene una densitometría media de 49% y un pico dentro del un pico o una ecogenicidad mayor de 100% por eso es que vemos en la imagen de la izquierda unos picos que se presentan que es la densitometría que presenta el cristalino simplemente lo coloqué más que todo para mostrar que eso también se puede obtener del pentacán si bien no es un dato más y acá les voy a mostrar el video un ratito como a ver de la izquierda Ahí están viendo el video Bueno, este es el ojo izquierdo Yo entro con dos incisiones La incisión principal la hago a las 11 horas Y la accesoria la hago más o menos a las 2 Coloqué azul de tripán Ah, previo al manejo de este tipo de catarata Le colocamos acetazolamida Más que todo para deshidratar el vítreo una hora antes Porque la fisiopatología más que todo es La presión intracapsular No tanto en el vítreo Pero sí permite que la cámara anterior Profundice aunque sea un poco más Después de eso coloco el viscoelástico Y hago un rasgado con la aguja 27 Si bien me he puesto que aspiré restos corticales Sí lo realicé Porque comenzó a salir material cortical Y no está en el video Entonces después realizo la cápsula OREXIS La hice en un paso Podría haber hecho una OREXIS en dos pasos Que se hace en 3 milímetros Y después se aspira los restos corticales Y se amplía Pero dio para hacer Fue yendo Y más o menos salió como en 6 También se le puede haber realizado SIGS O sea ambas son Son igual de seguras y efectivas Como hay un artículo del doctor Bencatech Si bien el astigmatismo Es mejor manejado con la FACO Que con la SIGS De ahí descomprimí Ahora acá no Usualmente cuando uno tiene una catarata dura Y que va a ser FACO Es preferible rotarlo Antes de hacer el hidroprocedimiento O sea se puede hacer un hidroprocedimiento Hidrodisección Pero puede Los autores Relatan que se puede rotar antes Y si no es necesario hacerlo Le hice la técnica de FACO-SHOP También Se le puede realizar técnicas de pre-fractura Como pre-slice Para poder Hacer la fractura del núcleo Sin usar ultrasonido En este caso A mí me gusta mucho usar FACO-SHOP O a veces el Quick-SHOP Y lo partí Creo que como Seis partes O siete partes Fui separando Me gusta mucho entrar en En pulsado Al menos para capturar el núcleo Y después me gusta usar Torsional en cien Pero si permitió una Una emulsificación del núcleo A veces hay que tener Un poco de cuidado Con el último pedazo Porque a veces Como el núcleo está muy Muy hinchado La cápsula anterior Tiende a A A bambolear un poco En el último pedazo Entonces uno tiene que tener cuidado Y a veces se cierra un poco la pupila Uno puede colocarle Epinefrina Para dilatar No fue el caso Creo que le terminé con Diecisiete de CD Y después se le colocó Un lente Un lente SAIS Con la dioptría Que se había elegido Estos lentes son un poquito Más grandes Que los IQ Por eso hay que Tratar de colocar La primera áptica De frente en bolsa Y después la otra Ya se posiciona Se aspira el disco elástico Y se cierra Se hidratan las incisiones Y voy a compartir la pantalla De la presentación Un momento Entonces este fue El El posoperatorio Del paciente En el día 10 Ya presentaba una córnea Ya casi con una cruz de DEMA Y Bueno Una media cruz Y presentaba sin corrección En 2030 Y con corrección a 2020 No, el mes también salió de alta Y salió con Salió con esa refracción De ahí la programamos El otro Bueno Si alguien quiere Quiere preguntar O tiene alguna duda Para Con respecto al caso Doctor Luis Bueno Acá había hecho una pregunta El doctor Este Fernando Quiero verlo un ratito Voy a dejar de compartir El doctor Fernando Silva Había hecho una pregunta Este Pero era ¿Cuánto fue la altura de la botella En la cirugía En tu cirugía? ¿Qué altura empleaste? Ah, creo que Bueno El equipo fue un Infinity ¿No? Este Fue En 95 Creo En 95 Al final Sí Al final Estaba en 80 En la aspiración En la irrigación Lo ha hecho la doctora Beatriz ¿No? Hacer fe Bueno Previo ¿No? Hacer este Yag láser También se puede hacer Y Comparan Con la cápsula Con la cápsula Lo comparan Y es Igual ¿No? No demuestra Diferencia También es otra manera De abordarlo ¿No? Realizarle Yag láser A la cápsula Previa a la cirugía Bueno Sí Es otra técnica Que hacen Acá pregunta también El doctor Fernando Silva ¿Y qué opinas del equipo De FACO Que no tiene altura? Que ya viene Bueno Supone Estás hablando De los que tiene compresión Que maneja compresión Como el Centurión Sí También es Es cuestión de Me parece Tan igual que el otro Realmente No he sentido Gran diferencia Es que La diferencia Básicamente Es que uno Maneja presión Cuando uno usa Esos equipos Que uno mantiene Presión En la cámara anterior Ya no debe Olvidarse De la altura De botella ¿No? Uno está Trabajando con la presión De la cámara anterior Entonces Ese equipo Mantiene una presión Constante todo el tiempo Y probablemente Es poco Es poco probable Que haya fluctuaciones O es menos probable Que haya fluctuaciones Que puede ocurrir Con la altura de botella En realidad En realidad tampoco Se supone que es mucho Más seguro En teoría Es más seguro Porque tiene Mecanismo de compensación De la presión Que no tienen Los otros equipos Y que te va a meter Siempre Esa presión Del reloj Y la cápsula Posterior La cápsula anterior La va a meter Siempre hacia atrás Probablemente Tenga menos posibilidad De ruptura De la cápsula posterior El doctor Fernando Munalco Pregunta ¿Qué opinión Le merece La cápsulotomía Por radiofrecuencia? La cápsulotomía ¿Se refiere Al diás láser Previo? No, radiofrecuencia Con radiofrecuencia No, no 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 he revisado eso Si podrían Encederle el micrófono Para que hable A ver No se explique Beatriz ¿Has leído Sobre eso? Radiofrecuencia No Lo que sé Es que Bueno No sé si se refiere A eso La cápsulotomía Con el septo Es una cápsulotomía De baja energía No sé si se refiere A eso Pero Eso es un equipo Que se creó En la India Y demuestra Que lo dijo Beatriz Que es tan igual Que la cápsula Rexis circular Continua O si a eso Se refiere Porque si es el septo Ya Vamos a dejarlo Eso para más adelante De nano Una nano Frecuencia ¿Hicieron O consideraron El IPI previo En este paciente? ¿Pensaron No Le hicimos Una Creo que Le dije al residente Bueno Lo hice con Doctor Navarro Que le haga Un agonio Creo que lo presentó Y no se le indicó No lo he puesto Pero sí Hicimos El abordaje Preguntando también Al interlocosulta De la UCOMA ¿Tenía ángulos ¿Tenía ángulos estrechos? ¿Tenía ángulos estrechos? Sí En la UVM ¿No? Se figura Que ángulos estrechos Claro Pero como Iba a ser En teoría Bueno Entraste con la cetazolamida No entraste con manitol Pero cuando Esto paciente Idealmente Si tiene ángulos estrechos No Trabajo con manitol 250 en mente Previo ¿Con manitol? 250 de manitol Le pusieron O le pusieron La cetazolamida Manitol Disculpe Manitol 250 en mente Claro Porque tú dijiste La cetazolamida Sí Claro Pero eso dije Que era para Deshidratar el vidrio Claro La cetazolamida No funciona En todo caso acá Sí La cetazolamida No funciona Manitol El 20% Claro You probably mean Si hubiera tenido El UVM Hubiera dicho Que está el ángulo cerrado En varios ángulos En varios cuadrantes Sí hubiera hecho Un IP premio A pesar de que Hubiera dejado Manitol Probablemente Sí lo hubiera dejado A ver Flores La ventaja del FLAX Es que realiza La casolotomía En cámara cerrada Y por eso Menor frecuencia De bandera argentina Y ruptura De cásula posterior Bueno Este es un comentario ¿No? A ver Sí Exactamente Sí O sea El FLAX Es muy bueno Para la cápsula Orexia ¿No? También el septo Que también Se mencionó En los artículos Claro Pero había un problema Con el FLAX Con el FLAX ¿No? Igual siempre Cuando tú haces La casolotomía Siempre Cuando está Muy a tensión Se comprime rápidamente Y cambia el plano El plano De la cápsula anterior Y el láser Que tú pones Una amplitud En el láser Puede no dar La cápsula Se puede producir Capsulotomías Incompletas ¿No? Sí Y más sobre todo Si el Si la El eje anteroposterior Es mayor De 4.9 Que eso está En el artículo O sea Si tiene un Núcleo intumescente Ahí es donde Lo que ustedes dicen Que puede generar Capsulotomías Incompletas ¿No? Un cápsulo Claro En las cataratas Blancas Intumescentes Hay cataratas blancas Que no son Muy intumescentes No son Muy amplias Que no hay mucho problema Pero el problema Son las intumescentes Que están a tensión ¿No? También cuando los núcleos Tienen una Una cápsula Fibrótica También no No lo realizan bien No realizan bien La cápsula También el flax Hay técnicas Que también usan Este Entran a No apertura En la cámara anterior ¿No? Y entran directamente Con una aguja Y descomprimen El cristalino Cuando está muy intumescente ¿No? Sí Esa es una Sí Es una técnica Que uno entra Con una aguja Puede ser 27 o 30 Y sin generar rasgado Uno De frente al núcleo Lo pincha Y ahí comienza A aspirar ¿No? Esa es una Otra es Rasgando la cápsula Entonces con El mismo Entras sin hacer Capsulorrexas Entras con el Con el tip del faco Y de frente al núcleo Y también aspiras Todo ¿No? El doctor Francisco Silenio pregunta En Argentina Ya no Ocurre la bandera Argentina Por casulotomía Ya es láser ¿No? Ya es láser 15 minutos previo A pinchar la cápsula Antes de 2.2 Y 1.1 También realiza Casulotomía En espiral Claro Lo que estamos discutiendo ¿No? Bueno Antes de apretar el cámara Entras con una aguja 27 o 30 Para descomprimir ¿No? Y la casulotomía En espiral Es una casulotomía Que es pequeña Y después La vas agrandando Para evitar Que se desgarre La cápsula ¿No? Sí Ahora hay una técnica Brasilera Que puede Que creo que la dice Figueiredo Que la ¿Cómo abordar? ¿No? Hace una rexis De 3 milímetros De ahí entra Con el Con el Irrigación Aspiración Bimanual O sea Quita todo el córtex Y después de eso Que el núcleo Está libre Suelto Sin córtex O sin ese material Amplía la rexis Hacia 5 ¿No? Y de ahí Hace la Focomulsificación Obviamente También poniendo Alemanitol El 20% Ellos también Lo recomiendan Una hora previa ¿No? El doctor Estor Núñez Pregunta Respecto a la A la Blanco-punción ¿Cuánto usarlo? Uso de Jack-Laser Creo que eleva El costo de cirugía Blanco-punción Imagino se referirá A la aguja ¿No? En la punción ¿En qué momento Se hace? Antes de entrar A la cámara anterior ¿No? Supongo Sí Bueno El uso del Jack-Laser Sí sería Un Un adicional ¿No? Pues la doctora Pilar Ortiz Comenta Ah, ya La capsulotomía Alta frecuencia Del catarrete Sí, ese No lo he usado Pero sí he escuchado Que también hace Capsulotomía Lo que dice La doctora Pilar Ortiz Con el catarrete ¿Qué es lo que Capsulotomía Que cruzan en campaña? Bueno, tampoco No tengo Espiriza Nunca he usado Ese catarrete Para hacer Capsulotomía Un comentario Hablaste sobre Estos pacientes Que tienen Cataratas blancas Y en verdad Tienen la cápsula La corteza Liquefactada ¿No? Generalmente O bien No es tan compacta Estos pacientes Yo te escuché Que decías Que le hacías Hidrodilaminación O hidrodilsección Perdón Generalmente No es necesario ¿No? Si tiene El núcleo Ya está suelto Casi Cuando ya es duro Ya está suelto Y No necesita Uno hacer Maniobras De hidro ¿No? De hidrodilsección Hidrodilaminación Bueno, no se puede hacer Pero hidrodilsección Cuando uno Aborda una catarata Con faco Y es blanca Preferible ya Ni Solo Rotarlo Y ver si O sea, no hay necesidad ¿No? No Igual lo está Levantando la mano Vamos a ver Creo que quiero opinar Sí Hola Hola Jorge, ¿qué tal? Sí, gracias Por pasarme Sí, justo Quería comentar Sobre esto Del uso De la diatermia O del Del equipo Que tiene El cataracto La capsulotomía Alta frecuencia En realidad No lo tiene solamente El cataracto Todos los equipos De Werly Incluyendo el cataracto El faros O el OMS Tienen este 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 editamento ¿No? Y que digamos Es una muy buena alternativa Porque en realidad Porque en realidad No necesitas De una aguja O de una Otrata Para hacer Y correr La rexis Simplemente Dibujas Y al dibujar Al pasar esta punta Sobre la La cápsula Suelta Esta corriente Y hace Un efecto De 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 Cuando está Tensión A veces Tiene que ser Un poquito Más rápido Esto Porque Se Tiende A correr Pero Digamos Es una Una Alternativa Bastante buena ¿No? Yo lo uso Con En estos casos Yo suelo usarlo También Con respecto Al 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 ángulo Estrecho Ahí pasaste Una Un UVM Si lo puedes Volver a pasar Víctor En el caso clínico Que revisaron Hay que tener Mucho cuidado Con esos pacientes Porque si se dan cuenta En el UVM Y no sé si el UVM Ha estado reportado El El Ahí Sí Por ejemplo Si tú Te das cuenta El El Cuerpo ciliar Está anteriorizado ¿Ya? Entonces Este Ya estás teniendo Un 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 Efecto más De la parte posterior Del ojo Y que está Comprimiendo No solamente Está haciendo Un bloqueo Cupilar Sino está haciendo Haciendo un bloqueo Ciliar Ahí Entonces Este Hay que tener Mucho cuidado A la hora De dilatarlo Porque estos pacientes Pueden tener sorpresas ¿No? Después de Después de dilatado Y el paciente Termina bloqueado Y termina con Operaciones muy altas ¿No? Y en realidad Esto es un bloqueo Mixto ¿No? Como pueden ver Ahí tienen un surco Un surco ciliar Y el cuerpo ciliar Y el cuerpo ciliar Está anteriorizado Y todo esto Y a veces Yo suelo Usar el Suelo Poner Iniciar la cirugía Sin usar Ningún Nidiático ¿No? Inmediatamente Si ven bien Incluso El iris Tiene la forma De un arco ¿No? Estando en esa posición De la pupila No tan dilatada Entonces en ese sentido Hay que tener mucho cuidado Y cuando Digamos Cuando hay Muy poca cámara anterior Y todo está No tenemos ángulo A veces incluso O en ojos muy pequeños O demasiado pequeños A veces incluso Se puede hacer una vitrectomía Por Vars plana En seco Algunos Refieren que no Algunos no son partidarios De esto Pero cuando El ojo Es muy pequeño Digamos Si me ayuda bastante ¿No? Pero bueno ¿Lo ves anteriorizado En todos los cuadrantes O solo en un cuadrante Del cuerpo ciliar? No No en todos Hay un cuadrante Que lo veo bastante libre ¿No? Pero entonces En los otros tres Y más que todo Observa el surco ciliar Bueno Pero en este caso Digamos La pupila todavía No está dilatada ¿No? Entonces hay que tener Un poquito de cuidado En el primero De la izquierda de arriba Si se ve que está abierto ¿No? Eso probablemente Te ayudó Sí porque a mí me pareció Que estaba anteriorizado En un cuadrante Y en los demás Observaba el surco ciliar Y con respecto A la Ah Otro comentario Es con respecto A la biometría No sé ¿Qué fórmula usaron Para hacer la biometría? Bueno Veo que tu resultado En este caso Te quedó con 20 a 30 Sin corrección ¿Verdad? Sí A ver Espérate Bueno La que hacen En ecografía Creo que usan La Huggies ¿No? Sí A ver ¿Qué hice ahí? Sí Emplearon Huggies Bueno Hay que tener un poco cuidado Porque ustedes saben Que Uno de los factores Uno de los factores Importantes En esos errores Del cálculo De lente Es la longitud Axial Ya tenemos Un ojo pequeño Pero el otro El otro error Que se produce Principalmente En ojos pequeños Acuérdense En ojos pequeños Es la posición Efectiva De lente Entonces Usar Fórmulas De tercera generación A veces Te puede confundir Y te puede dar Números cerrados Entonces En estos casos Hay que utilizar Fórmulas de cuarta generación Los de Los de Barrett Colson Y todos esos ¿No? Entonces Es recomendable Tratar de De ser un poquito Más precisos aquí Y yo creo que Bueno En este caso Quedado Quedado bastante bien Usando esa fórmula De tercera generación Bueno Gracias Waldo Por tu aporte Lo que dice Quedado Sí es importante ¿No? Yo tengo pacientes Mejor una vez Me derivaron Un paciente De un otro hospital Que lo habían tenido O sea Lo que pasa es Los programas para cirugía Entra las seis de la mañana Y Y hasta que se opere Lo van dilatando Y hizo un bloqueo pupilar ¿No? Porque no lo hicieron Un IP previo ¿No? Claro Este no es el caso ¿No? Pero este Porque igual Le pusieron manitol ¿No? Probablemente eso Si hubiera tenido El ángulo muy estrecho Y el pulso manitol Probablemente no hubiera subido Mucho la presión Pero en otros casos Si no se evalúa bien El ángulo Y tienen un ángulo muy estrecho O un ángulo cerrado Y lo dilatan Y mientras pasa Esa demora De que lo dilatan Y hasta que ustedes lo operen Hacen un bloqueo pupilar ¿No? Y hacen una decompresión brusca Y pueden hacer Un expulsivo O otro problema En la cirugía ¿No? Es importante Ese comentario Que se está haciendo Waldo Y el otro comentario Lo otro De las vitriotomías Vía plana Yo sí hago Yo sí indico A ser pacientes Que tienen una cámara Menos de un milímetro ¿No? Cuando cámaras son De un milímetro De cámara anterior Siempre Yo entro Cuando entro Con retinólogo Y aquí Hago una vitriotomía Vía plana ¿No? Cuando son cámaras De un milímetro ¿No? Cámaras de uno A dos milímetros Generalmente Lo manejo Con manitol Nada más Idealmente Libera más Crea más espacio ¿No? Menos tensión Sí A veces son ojos únicos Más riesgos ¿No? De todas maneras No tienes espacio Para Para hacer la red Si se cambra muy estrecha ¿No? Son críferos Grandes De 5.5 5.6 ¿No? Que son líquidos Pero igual Otro Otro tema También Con respecto a Waldo Que dijo Que era Fórmulas de cuarta Generación La La HICE También es una Fórmula de cuarta ¿No? Entonces por eso Es que la La usamos En el INO Y si bien La de Barrett Más me gusta Usarla Cuando a veces Quiero colocar Lentes premium De ahí Parece que el doctor Monáico Está preguntando Maniobras de De rescate ¿Qué consejo Me daría? Bueno Usualmente Si se corre La cápsula O sea Si hay un La cápsula anterior ¿No? Al realizar La REXIS Lo ideal Es convertir ¿No? Convertir O Continuar O continuar Con la Facomulsificación Viendo eso Que dijo Beatriz ¿No? Viendo si el Flape está Para arriba O para abajo Pero usualmente Yo convertiría ¿No? Porque ahí A veces Ponerse a rescatar Un núcleo Que se puede Caer para atrás Y sobre todo Es duro Es Mejor convertir A esta capsular O SIX Con la que uno Se sienta más seguro Y Y tratar de sacar El núcleo Lo más Lo más rápido posible Haciendo una cápsula También a ver el ácice Bueno Por ejemplo Ese punto Definitivamente Esa Yo he visto Varios casos De bandera argentina O que se ha ocurrido La cápsula En cataratas blancas Pero no me fijaba En lo que dice la doctora Nunca me das cuenta De si se pliega O no se pliega Sí, ese artículo Me parece interesante Pero Yo en realidad Nunca convierto Todas las que se me han corrido De bandera argentina Nunca las he convertido Porque siempre Casi siempre Se queda ahí Nunca Nunca va Casi nunca Bueno, a mí no me ha pasado No se ha ido hacia atrás Se queda en el Ecuador Por las mismas zonas Se queda atrapado en el Ecuador Porque ya se abrió Y no Y se libró todo Y no se Y no se Y no se Después haces una En mi Cazolotomías Completas la Cazolotomía Y no se No termina de correr O sea Bueno, a mí no me ha pasado Sí, sí De hecho que A veces se ha corrido Y se ha roto para atrás Y se ha caído Este resto A cavidad vitria Pero Los casos que yo he tenido No tenía No fue necesario Convertir Eso La continuaba La cirugía Doctor En relación a eso Si leí cuando Este Hay Signo de bandera argentina Sí se Bueno, se recomienda Aspirar con la punta del fapo Pero se recomienda Bajar los parámetros Tanto de la altura de botella Como de infusión Y si es que el núcle es duro Se recomienda Luzarlo a cámara anterior Y realizar una fapo Supra capsular Y de forma segura Y eso evitaría También algunas complicaciones Y otro que encontré También es que Plantean la posibilidad De usar Un Un Disco Un disco Inyectar más Disco Pero inyectar Un disco dispersivo Y este disco dispersivo Sobre el cohesivo Va a evitar Que el cohesivo salga Y el cohesivo Va a permitir Un menor manejo Del flaco Con respecto a eso Que dice Doc También algunos Luzan el núcleo Para cámara anterior Meten disco Y faquean Super capsular También se puede Realizar esa maniobra Con cuidado Tiene que ser Un cirujano de experiencia Así como usted Pero Lo ideal es Eso también se puede hacer O sea Luzas todo Y faqueas super capsular En vez de inter capsular Claro Otro hecho importante Que estos cataratas Son Generalmente Estamos hablando De las blancas No de intupecentes Estamos hablando De las maduras Y hipermaduras De esas El núcleo Es blando Casi nunca Es necesario Usar el Facumulsificador Uno puede ser Con una aspiración Con el IA Uno podría aspirar A estos restos Y cuando se corre Uno baja La botella Se usa Parámetros muy bajos Y uno puede aspirar A los restos fácilmente No tiene que usar El equipo De facto Cuando son las intupecentes Las que no son duras O sea Cuando son duras Si hay que tener Otro tipo de precauciones No sé si alguien más quisiera ¿Alguien más tiene otra pregunta? ¿Algún comentario? Pedro ¿Tú tienes algún comentario? No Ningún comentario Yo he oído Nada Max ¿Desea comentar algo? ¿Otra pregunta más? Bueno Sí, Víctor Que también se puede usar Este Como es un ojo pequeño Tiene menos de 22 Se puede usar también Holiday Dose o High O sea También es otra opción Bueno Para las fórmulas ¿No? Bueno ¿Algún comentario más? ¿Usted doctora ¿Algo que quiera agregar? No Sí Con relación a esa pregunta Que hicieron De capsulopomía Por radiofrecuencia No sé si el doctor Lo podría comentar El que preguntó Porque no Que hable El doctor En realidad Nos hemos revisado Todos los artículos Si el doctor Munayco Podría comentar Está por ahí Está sin A ver ¿Ha leído algo Sobre eso? Hola ¿Qué tal? ¿Cómo está doctor? Bueno, más Hola Fernando ¿Qué tal? Sí Justo era lo que El doctor Waldo Comentaba ¿No? Ah, la diatérmica Parece una buena Oportunidad de investigación Porque justo he visto Que no hay muchos Trabajos al respecto Pero que Ese Esa punta de diatérmica Porque usa diatérmica Se utiliza en estos casos ¿No? Y no he visto en realidad Papers al respecto Pero sí he escuchado De muchos cirujanos Que lo usan ¿No? Entonces es una Muy buena oportunidad Para investigar en eso ¿No? Entonces Bueno Eso es algo que yo he visto ¿No? En el hospital Donde trabajo Recién hemos Adquirido el equipo El Faros Y bueno No tenemos mucha experiencia Con eso ¿No? Y pues quería pedir También la opinión De repente De algunos de ustedes Que lo había podido utilizar Sí Fernando Bueno He revisado Casi todos los artículos Sobre catarata blanca En verdad no he encontrado eso Pero Sí lo menciona el fabricante ¿No? Por eso Por eso No lo hemos No lo hemos puesto Porque no No tiene evidencia científica Al menos Escrita en un paper ¿No? Pero Pero vale Vale la Vale la experiencia ¿No? Con respecto a esa Capsulatomía diatérmica Yo encontré Que Si se puede comparar Con la cápsula Rexis circular continua Y que incluso Había dudas sobre Si disminuía El recuento endotelial Se había una mayor disminución De recuento endotelial De post Post quirúrgico Pero se encontró Que no existe Diferencias Significativas Entonces ¿Qué podría ser Una opción? No Es interesante Más sobre eso ¿No? Porque en realidad Uno Es uno El problema Es la descompresión brusca ¿No? Que hace que se corra La cápsula La presión Que está dentro Claro Si eso Como si Cauterizara Y no Impidiera Que se Que progresara La rexis Bueno Si tenía Sería idea ¿No? ¿Alwaldo quiere Comentar otra vez? ¿Sí, Waldo? ¿Sí, Waldo? Sí Este Una de las Dificultades Que tenemos A veces Por ejemplo Es en En los pacientes Pediátricos ¿No? Donde se le tiene Que hacer una Capsulotomía Posterior E incluso Tú Jorge En algún momento Presentaron Un trabajo Sobre Hacer una Capsulorexis Posterior Para sacar El aceite De silicona ¿No? Entonces No sé si te habrá Dado cuenta Que hay cierta Dificultad Y hay pacientes Que tienen La cápsula Posterior Mucho más Elástica Y a veces Es más difícil Hacer una Una rexis Central Como para luego Poner un lente Entonces Por ejemplo En esos casos Ayuda bastante El Cloti O esta radiofrecuencia ¿No? O esta diatermia Tú te vas A la cápsula Posterior Antes de poner El lente O incluso Ya con el lente Puesto Y uno puede Hacer una Una Capsulorexis Posterior Perfecta Del tamaño Que uno quiere Y en la posición Que uno desea ¿No? Y ayuda bastante Por ejemplo En estos casos También ¿No? Claro Y sería ideal En esos pacientes Definitivamente En pacientes Estos Que tienen fibrosis De la cápsula Posterior Que uno quiere Ese el clasorregio posterior Que hacíamos Para hacer Correo de frecuencia ¿No? Porque Lo puede cortar Más fácilmente ¿No? No sé Eso que son Que tienen silicona Mucho tiempo Y que están fibrosados Yo tenía Una pregunta Para Waldo O sea Eso de entrar Sin dilatación O sea Si él Observa Que un cuadrante Está anteriorizado O sea El cuerpo ciliar Si uno le pone Tropicamida Tropicamida Teóricamente Uno tira Para atrás El cuerpo ciliar O sea O como Más o menos Él aborda Este tipo De cataratas O sea Quisiera Que me explique Cómo Más o menos Lo realiza ¿No? Porque dijo Que entraba Sin dilatar Y después Porque uno Lo que tiene La dificultad A veces En las cataratas Duras Es la pobre Dilatación Que está reportada Sí Hay por ejemplo Pacientes Que ingresan Con una cámara Anterior Muy estrecha Y por ejemplo Por algún motivo No le has podido Realizar La hidrectomía O te viene Y ya tienes El paciente En quirófano A veces no es Tu paciente Y tienes que operarlo Entonces Ahí uno Prefiere O indicarle Que no lo Hilaten Y realizar Comenzar Las gotas Migriáticas Unos minutos Antes Cuando ya Le están lavando Al paciente Para Evitar Esas Subidas De presión Si es que se bloquea En algún momento Entonces inmediatamente Ya tienes todo listo Lo primero que haces Es hacer Una Descompresión Incluso En pacientes Que se les va a hacer Una cirugía Combinada A veces Y estoy en esta situación Entonces le hago Una descompresión Y luego procedo A hacer recién El flap De la De la De la Travectomía Por ejemplo De la El flap escleral ¿No? Entonces Y me ayudo Con un poco De adrenalina Y Digamos Dilata lo suficiente Como para poder Trabajar Y Tener Una Una Presión Adecuada Es una técnica Es una táctica Que yo lo uso Y me parece Bastante adecuada Para evitarme Este tipo De Situaciones De hipertensión Ocular Que vaya a tener O bloqueos Que vaya a tener Y evitar Una descompresión Agresiva En el intraoperatorio Claro Lo que refiere Waldo Es a pacientes De cámara estrecha Que tengan Un ángulo Que están cerrados Que tienen muy estrecho Que dilatar Se pueden cerrar En general No solamente En estos casos En cualquier caso Que tengan Una cámara Muy estrecha ¿No? Que si uno Como le decía Yo si uno En la sala A presión A veces demoran Dilatar Demoran Y ese tiempo Que va subiendo La presión Y hasta que ustedes Lo operen Y hasta que el ojo Está con una presión Muy gato Doctor Flores Quiere hacer Un comentario Sí, a ver ¿Te escuchamos? Hola ¿Me escuchan? Buenas noches Con todos Sí, quería hacer Un comentario Yo sí tengo Experiencia De haber hecho La capsulotomía Con radiofrecuencia Hace algún tiempo atrás Y la verdad Es que Claro Es una gran ayuda Pero yo Principalmente La dejé Porque Primero Porque se forman Burbujas Cuando uno Hace la radiofrecuencia Y eso Impide la visibilidad Punto dos Es que En un gran porcentaje De casos No se hacía Diríamos La capsulorrexis O la capsulotomía Continua Entonces Quedan Sectores Que hay que completar Y eso Le puede dar Cierta irregularidad Al borde De la capsulorrexis O de la capsulotomía Y esos Podían ser Puntos de partida Para que después Ocurra un rasgado De la capsula anterior Y una extensión Hacia la posterior Entonces Yo por eso Dejé de utilizarla Después la estuve Utilizando en niños Y también Uno de los inconvenientes Que yo le veo Es que No sé si ahora Habrá cambiado El diámetro Del probe Pero en ese entonces El diámetro del probe De la sonda Era grueso Y entonces No es como Tener una pin Subtrata Dentro de la cámara anterior Sino tener Un instrumento grueso Algo así Como un lapicero Entonces Es un poco difícil Calcular el diámetro De la capsulorrexis Y bueno Eso era lo que Quería comentarles Muchas gracias Abel En realidad Sí pues Eso Yo que yo recuerdo Eso tiene Por lo menos Hace 20 años ¿No? Que 20 Por lo menos 20 años Que salió ¿No? Con los primeros equipos De lo early Y no sé Por qué Nunca Nunca tuvo Mucha acogida ¿No? Y acá Incluso El doctor Tiringueva Hace un comentario La frecuencia Ya no se habla Es antiguo La última vez Que lo escuché Fue hace 20 años Por eso Los jóvenes Se sorprenden Que yo sepa Nunca Pero Sí No sé No tuvo Mucha acogida Cuando salió En su época Y ahora Tampoco Muchos lo usan Tenemos que ver Si ha mejorado Las puntas Como decía Abel Que antes era más gruesa No Obviamente Eso era Desde hace tiempo Probablemente Ahora hayan mejorado Todos sus sistemas Yo creo que Es cuestión De experiencia También Porque Abel tiene razón Cuando A veces Uno Está haciendo Y Digamos Sales del plano Te elevas un poquito Por ejemplo Y continúas Y esa zona Donde te has elevado Tú Ya no ha cortado Porque además Suelta unas burbujitas A la hora que Estar No se está conectado Guado No se te escucha Aló Aló Hola Hola ¿Ahora? Sí la escuchamos Aló Entonces Cuando uno Sale del plano Y uno Uno puede Perder Esa continuidad De la RECSIS Yo creo que Es también Un poco de práctica Y también No sé Por lo menos De algo Bueno A ver ¿Me escuchan, no? Jorge, ¿me escuchas? Creo que no me escuchas Pero bueno Aprovechando que está Abel Cuando uno hace Esa cápsula RECSIS Posterior Yo no la escucho Bien, ¿usted la escucha? ¿O Waldo? Sí, yo sí la escucho Sí, la escuchamos Por lo menos Este Cuando uno intenta hacer Esa cápsula RECSIS posterior El viscoelástico Que se utiliza No debe ser De esos pesados No debe ser Un hialuronato Al 2% Tiene que ser Uno O utilizas Un Hidroxipropil Metricelulosa Tu privacidad Y por eso Solo escucho Cuando me hablas En el sitio de Apple Encontrarás ¿Hola? Alguien ha dejado su Entonces Este La El viscoelástico Que utiliza Yo creo que No debe ser pesado ¿No? Porque se hace Mucho más difícil Y cuando uno Acerca un instrumento A la cápsula posterior Y estás utilizando Un viscoelástico pesado Se corre Se va Y no puedes Lograr agarrar La cápsula ¿No? Incluso no puedes Lograr Desgarrarla Y tienes que utilizar Agujas Por ejemplo Para poder desgarrarla Y tener Un sitio Un club de inicio ¿No? Abel No sé si estás ahí ¿Qué tipo de viscoelástico Utilizas tú Para hacer La cápsula Rexis posterior? Hola ¿Me escuchan? Sí, sí Ya Claro Lo que pasa es que A ver Cuando usualmente Hacemos La cápsula Rexis Posterior Lo que buscamos Es también No dañar La hialoides Anterior ¿Correcto? Entonces Lo primero que hacemos Hacemos la tinción Con azul La cápsula De la cápsula Posterior Y de ahí Si suelo utilizar Un Yaluronato O provis Pero la idea Para hacer La cápsula Por lo menos Una convexidad Una convexidad Posterior Si no Simplemente Que esté Plana Y después De eso Lo que hacemos Es una punción O si quieren Pueden hacer Dos Muy pequeñitas Y a través De esa punción También Introducir Biscoelástico Para separar La cápsula Posterior De la hialoides Posterior Recuerden ustedes Que ahí existe El espacio De Berger Entonces se llena Biscoelástico El espacio De Berger Y ahí pueden hacer Ustedes Su cápsula Orexis Con su pinza Utrata Y la verdad Que no es difícil Entonces Esa es la técnica Que usualmente Hacemos Y Siempre Me ha ido mejor Como les digo Con Yaluronato Tipo Provis El espacio De Berger Es un espacio Retroventicular Es un espacio Que se forma Como les digo La idea es Al hacer La cápsula Orexis Posterior No dañar La hialoides Anterior Para que no se venga El vitrio Entonces llena De viscolástico El espacio De Berger Por eso Que una De las grandes Diríamos Cosas Del Fento Segundo Es que Al venir El OCT Se puede Reconocer Perfectamente Ese espacio Entonces La vez pasada Hablaban ustedes Por ejemplo De las cataratas En pacientes Vitectomizados Y ahí sería ideal Cuando quieren hacer Una cápsula Orexis Posterior Utilizar El Fento Segundo Para que a través Del OCT Puedan localizar Exactamente La zona Hacer la cápsula Rexis posterior Sin dañar Hialoides Anterior O si quieren Dañarla también Para poder retirar El aceite de silicona A veces hay algunos cirujanos Que también Cuando tienen Miopía alta También Llenan el espacio De Berger Con Con fluido Con BCS Y El núcleo sube Un poco Entonces Ya no se profundiza Mucho Es un espacio Virtual ¿No? Es un espacio Virtual Pero Sí De hecho Que sí Por eso Esa es la causa De que a veces Tú Cuando tienes Ructura De cápsula Posterior O accidentalmente Rompas la cápsula Posterior No hay vitrio ¿No? Porque no has No has comprometido Ya lo dices Anterior O sea No sale Después ya Con las maniobras Que uno hace Puedes romperla ¿No? Pero realmente No sale el vitrio Gracias De Abel Por tu aporte Ya no hay Más preguntas Pedro Tienes un comentario Más Si no creo Que ya damos Por terminada La charla No Jorge Sigue adelante Ya yo creo Que Abarcaron Todas Las preguntas Todos los temas Excelente La exposición Bueno Entonces Vamos a ver Por terminado La charla El día de hoy Muchas gracias Víctor Muchas gracias Beatriz Por la charla Por sus primeras exposiciones Y Pero hasta La próxima La próxima Próxima charla ¿No? Muchas gracias Doctor Ruiz Muchas gracias A todos Por escucharnos Gracias a Beatriz Por la revisión Excelente Gracias 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 Doctor